Gracias jugadores, porque confío en un hombro, yo confío en el hombro, pero todos aquí, a veces a veces a veces no saben nada, pues yo pregunté, yo respondé, y yo hazlo, ese pollo tengo yo aquí, porque yo sé, en este cosa, nadie está atrás de ese tenis aquí, y ellos están ayudados un por ciento, yo quiero decir, oye un juego excelente, yo quiero decir gracias a Dios, y Jesús fue jugado a juego, yo creo, Él se sienta muy cómodo hoy, pero no estoy aquí, conmigo, entonces yo pues necesito adaptar, en la forma de, bien, yo no quiero ver cambios, por mí, yo no sé cambios, es el mismo importante, y yo fui a hablar con los jugadores hoy, porque es un cosa clásico, voy a hablar 8 de mañana, yo fui a los 2 horas, no sabía, y mi otra chance, y yo, hace lo mejor yo puedo, tengo ganas de eso, nosotros los canales, vamos a ir a sentir ya, y el otro juego, pues no lo digo, y yo disfrute eso, y fue como 2 horas, y acabó ese juego, y vamos a la cosa, el equipo estaba contento, mucha gente está durando, yo escucho a la gente, bueno, yo voy a traverle, y gente a lo mismo tiempo, pero, es un secreto mío, yo tengo un amigo en este país, que está ayudando, y yo le puse algo, y yo creo a ese cosa, ese juego es salir, voy a salir bien, yo pregunto al tecnológico, yo quiero estar, el tecnológico es aquí, es una oportunidad, grande, por uno, y es un mucho sacrificio, para llegar aquí, y tener esa oportunidad, yo no creo, yo voy a tener esa oportunidad, este año, porque yo le puse ese juego, por dos horas más, y, 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 el próximo equipo, este equipo, no es un equipo de ofensivo, nosotros necesito, nosotros, tengo gente defender, roba la bola, y, 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 ¿Cómo? ¿Cómo? En la cancha, güey. Están muy terroristas los niños. Entonces, la cosa es estar rara con güeyes. No importa quién tira la obra. Busca la mejor tiro. Tiro a través de ese güey que no está pensando en eso. Entonces, güey, yo comencé con esas cosas. Pero, la cosa mínima que puedo decir es, los jugadores son tener confianza. Necesito luchar. La cosa pasa. Se lucha y juega. Se me está feliz, contento. Yo digo una cosa en la camarilla. Ustedes no van a jugar perfecto. Todo el mundo, güey, hace un rol. Pero, ¿cómo nosotros responde con ese rol uno hace?